Acá la pelota bien arriba, va a salir Zamurio, ay no sé si no lo tocó, eh Ay no sé si no lo tocó, penal, penal, sí, penal Penal cuando fue a marcar abajo, cuando fue a chicar el arco, se le tiró con las dos manos La apuntó justo, la apuntó antes el jugador de Fénix Cuando fue a buscar en el área Ignacio Pereira con Nikini Se quiso meter por la izquierda, fue a chicar el arco, lo tocó con los guantes El arquero Zamurio, penal para Fénix y Chén En un momento cuando Fénix estaba siendo superior, levemente superior al equipo de Plaza Colonia Un buen transporte de Fabián Stoyanov, un mejor pase para Pereira Este jugador que en los metros finales hace mucho daño Llegó antes que el guardameta y para mi gusto hay penal en primera instancia Después hay que ver la reiteración, si se deja caer el hombre de Fénix para mi gusto Busca el contacto contra el arquero que ya estaba en el suelo Y creo que está mal sancionada la pena máxima, poco le importará a Fénix Que dispone de un penal a su favor Penal señores para Fénix, estamos en ocho minutos y medio Atención, está en cuarta fecha del torneo de apertura Aquí en acomodo Lolo, le va a pegar Stoyanov, carrera hasta el borde del área Lleva Lolo, llega, tiró ¡Gol! ¡Gol! El arquero se amó y la pelota se le escurrió por debajo del cuerpo Y cruzó lentamente, suavecita la línea del arco para meterse en el fondo señores Y para que Fénix pase a ganar, pase a ganar el partido a los nueve minutos del primer tiempo de penal Fabián Stoyanov con enorme suspenso, le gana Fénix a plaza Decíamos que Fénix había intentado tomar la iniciativa en el partido por los costados Teniendo la pelota e intentando pararse en campo contrario Ahora lo plasman la red a través de un penal que para mi gusto no fue Con suspenso, el efecto de la pelota hizo que termine entrando Cambia penal por gol Stoyanov, 1 a 0 gana Fénix en los primeros minutos Hábitat, pasemos la vida más fácil Va haciendo Redin para el paraguayo, Merenes, Merenes toca por el medio Van jugando otra vez para Pérez, Pérez para el brasileño Vitao, Redin la pide por afuera, Merenes también el paraguas La tiene el brasileño que la lleva casi a homicidio, transporta mucho Va tocando para el paraguayo Acá va Merenes, cruzó a la derecha, largo envío La pelota para el costado derecho, se viene plazada al medio Para el brasileño Bahía, giró, tiró ¡Gol! ¡Gol! Gol de plaza el brasileño El brasileño Daniel Bahía Daniel Bahía que abre los brazos al cielo Ahora a los 16 minutos Aparece para marcar el empate Para que el brande y su gente festeje Empata Plaza Colonia La pelota por el costado derecho La llevó Gaimari Metió hacia el medio el brasileño La paró, la aguantó Estaba de espalda hacia el arco Aguantó la marca y aguantó la pelota Después giró para rematar de zurda La pelota contra el par izquierdo Ahí donde hierve la cocoa Casi en el punto penal Le pegó el brasileño A los 16 minutos empata Plaza Ahora, Plaza Colonia Fénix Estran 1-1 Un error del defensor de Fénix Del numerado con la 16 de Puentes Que intentó salir y quedó muy lejos Del balón Y eso le dio el espacio La posibilidad de Gaimari A subir por ese costado Y encontrar a su compañero Bahía Que en el área Un recurso técnico utilizado Muy bueno Controló Giró y de media vuelta Sin dejarla picar a la pelota La puso contra el paro Paridad ahora en el partido Igual a las acciones Plaza había tenido Una primera aproximación Fénix era más punzante Pero se pone en partido El pata blanca Hábitat Pasivo La vida más fácil